Oye! Os lo voy a meter el papá Si tú me pega la cuerna te lo cuento Si tú me pega la cuerna te lo cuento Si me pega la cuerna te lo cuento Si me pega la cuerna te lo cuento ¡Suscríbete al canal! Y como el mundo va bien Y tengo tu sueño 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 Michael Miguel, un beso, mi amor, y no es duro El se puede que ya Él nos dice así ¡Rotéjame por la solidad! Un poquito de la música, mi amor, ¿dices? Si tú me pegas la cuerda, te lo pego A mí ¿Cómo lo hace? Si tú me pegas la cuerda, te lo pego Te lo voy a pegar, me manda Si tú me pegas la cuerda, te lo pego Si me pegas la cuerda, te lo pego Si me pegas la cuerda, te lo pego Te lo voy a pegar, me manda Yo sé que un mejor loco vete por quien ha dado Y tú lo comenta con esa Que yo te doy por parte Y yo si doy por parte Y yo si doy por parte Y tú no me sepa Ay, debe revertar por la mano Por la buena Si no me pisa, pico tú Por la liga Si tú me pegas la cuerda, te lo pego Y yo cuando me pisa, pico tú Por la liga Y yo lo pego A no sepa Yo si no me pisa, pico tú Ay, debe revertar por la mano Por la pena De tengo Descub forecasts la misma Que con Sua cuida, Pico tuメ la hoc ¿Y tú no puse? appuí Y yo, Polita caia, Ego ama Si tú me pegas la cuerda, te lo pego Caio más Dejanuntre brr si tu me digas me digas ella que pega tu término Subla y que' la fuerza ¡Suscríbete al canal!